¡Ah! ¡Mmm! ¡Increíble! Red Cola, déjate llevar por el sabor. 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 Ronaldinho respiró fútbol desde muy pequeño. Su hermano Roberto se había confirmado como una estrella en el gremio de Brasil, por lo que se convirtió en una referencia total para él. Ronaldinho, o Rooney, como era conocido de ese entonces, con tan solo 8 años tuvo que pasar la inesperada muerte de su padre Joao. A pesar de todo lo que tuvo que sufrir el pequeño de Porto Alegre, empezó a destacar por su gran habilidad con el balón. Como su hermano, se formó en la academia del gremio de Porto Alegre, donde debutó con tan solo 17 años en el año de 1997. Ese mismo año logró ser campeón del mundo y máximo goleador con la selección de Brasil, en la categoría sub-17. Había nacido una estrella. Ronaldinho pasa 4 años más en la liga brasileña, donde se confirma como uno de los mejores jugadores de ese país. En 1999 debuta con la selección absoluta de Brasil, y es convocado para la Copa América de Paraguay. Ahí marca su primer gol de manera espectacular, y se proclama campeón gracias a la calidad de Rivaldo y Ronaldo. Toco después participó en la Copa Confederaciones, donde perdería la final ante México, pero se convertiría en el máximo goleador de ese torneo con 6 goles. En el 2001 decide poner final a su etapa en Brasil, y firma con el PSG por 5 millones de euros. Su adaptación en el fútbol europeo no fue inmediato, y su rendimiento en el París fue muy irregular. Los aficionados parisinos disfrutaron de su talento y fantasía, pero también padecieron de su inmadurez. En París jugó solamente 77 partidos oficiales, marcando únicamente 25 goles. Ronaldinho ficha porque es quizás el mejor club del mundo, el Barcelona, por 30 millones de euros. Para así levantar la moral de un club sumido en una profunda depresión. Su debut no pudo ser más espectacular, en el Camp Nou, de madrugada y marcando un golazo frente al Sevilla. En la temporada 2005 y 2006, el Barcelona con un Ronaldinho en su mejor momento futbolístico, lograron un doblete histórico, ganaron la Liga y la segunda Copa de Europa en su historia. Ronaldinho se convertiría en el mejor futbolista que ha dado el fútbol al momento. Un paso importante en la carrera futbolística de Ronaldinho fue su breve paso por México, con los Gallos Blancos del Querétaro, donde jugó solamente una final de Liga. Así se despedía un genio, que tuvo al fútbol en sus pies, pero no supo mantenerse en lo más alto. Esto fue todo por el video del día de hoy. Esto fue Genios del Fútbol, presentado por las multiprataformas de Previo Fútbol. Mi nombre, Alexis Barriga, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! ¡Increíble! Recola, déjate llevar por el sabor.